Un inmate de Litchfield Federal Prison está intentando contactarte. Para aceptar esta llamada, por favor, presa 1. ¡Aló! Piper, adoración. ¿Sos vos, mi amor? Dios mío, te amo mucho. ¿Viste? De nuevo acá adentro. Me trasladaron a Asunción. Nunca un Dubái. Decí que con las chicas me llevo brutal. Númeral nivel. ¿Estás terminando de estar malo conmigo? Dejate de joder, Piper, con esa historia. ¿Vos sabés que yo detesto esta cosa del pasado? Todo lo pasado pisado. Odio y te digo, me digo, le dije. Tú eres el mejor amigo. Tú eres el mejor amigo. ¿Cómo están las cosas con Alex? No sé. Me siento que necesito decirle que estoy desculpa. Bueno, mamita, hacé lo que se te cante. Sos muy vueltera. Me siento que necesito decirle a todos que estoy desculpa. Dejate de tanta historieta. Sos muy vueltera. Sos calecitera. Si querés reír, reír. Si querés llorar, llorá. Me cortó. Y llorando. No le creo nada. Esta llora mucho, pero ella adentro tiene un harem. Me cortó. Me cortó y llorando. Me cortó. Me cortó. Un, dale. Me cortó. Nicó, casi, delito de rebuildresponsal. Gracias por ver el video.